¡SALUDOS LOCONANTS Y LOCONENSES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con un novedad sobre el mundo de los videojuegos y más Inmediatamente vamos a empezar con Japón que alcanzó el récord mundial de velocidad de internet Ahí lo estará viendo en pantalla Para que tenga una idea Baldur's Gate 3 se descarga en menos de 4 milisegundos ¡Wow! 4 milisegundos Si bajó Baldur's Gate en 4 milésimas Eso es bastante Un internet, no de la NASA Un internet mega ultra mega rápido Interesante esto Seguimos Bueno si es que Miyamoto gana aproximadamente al año en dólares 1,7 millones Estamos hablando de 286 millones de yenes al año en Nintendo Solo superado por el presidente Furukawa Entonces que gana 2,2 millones de dólares Unos 358 millones de yenes al año Bueno que a usted le parece lo que gana Miyamoto Yo le encuentro poco y siento que los CEO de Nintendo Bueno de Japón no de Nintendo gana poco porque en Nvidia, en EA Game, en Activision y otros ganaban mucho, mucho, pero muchísimo dinero Pero bastante dinero Entonces que yo creo que gana muy poco Entonces que yo creo que gana muy poco Miyamoto Bastante poco Ahí estará viendo otros también de los que ganan Ahí está Shinja que gana 1,4 Este es Nintendo el director Hay otro de Nintendo que gana menos que Miyamoto Miyamoto es el segundo que gana más Y luego le sigue el primero claramente es el CEO Seguimos y estos son los suscriptores para los juegos de la Evo Ahí estará viendo Lo encabeza Street Fighter 6 con 5000 Tekken 8 4000 Gitty Gear 2000 Grand Blue Fantasy vs 1300 Street Fighter 3 Todavía El tercer strike 1100 Aquí tenemos este juego No sé cuál es Under Night Bueno ahí lo estará viendo Mortal Kombat 1 600 King of Fighters 15300 Lo de Mortal Kombat es lamentable Debería ser el tercero Pero ha caído mucho Mucha gente trata de defenderlo A nivel competitivo El juego está por el suelo Mortal Kombat 1 Y lo dicen los números Mucha gente dice que este es el peor de todos Hay gente que lo trata de defender Pero no Los números están ahí en los torneos Nadie le interesa mucho Los torneos De Mortal Kombat 1 Lo de Tekken y Street Fighter Son los torneos y lo que la gente más sigue ahora mismo Esa es la realidad Seguimos y aquí verá en pantalla todos los juegos que han llegado este año Día 1 a Game Pass Ahí estará viendo Bueno que llegaron a Game Pass Día 1 no todos son día 1 Pero ahí estará viendo Todo lo que ha llegado este año Desde The Callisto Protocol Octa Pass Traveler 2 Ese fue día 1 Porque llegó por primera vez a Xbox Entre muchos otros Lo estará viendo ahí Man or Lord Ark También la versión remasterizada El juego del cangrejo Star Wars Jedi Ahí estará viendo Esto es Lo que De momento Ha llegado a Game Pass Faltan juegos Pero Muy interesante Estará viendo más Estará viendo mucho más Ahí también Son dos imágenes Pal War Resident Evil Eso es todo lo que ha llegado Ahora sí Ahora está completa Son dos imágenes The Island 2 Tale of Arise Control Diablo 4 Evil West The Curry The MLBD Show Resident Evil 3 Ahí estará viendo El Game Pass De lo que va de este año Ha estado fabuloso Ha estado increíble Innegablemente Seguimos con algunos datos De Resident Evil El nuevo Resident Evil Se confirma que el director Es el mismo de Resident Evil 7 Algo que ya venía comentando Dusk Golem Tuvo razón aquí El juego se inició en 2018 Originalmente Resident Evil Pero con el tiempo Pasó a ser Resident Evil 9 En 2019 Resident Evil Era un mundo abierto Ambientado en una isla Del sudeste Bueno del sudeste asiático Se pensó como el capítulo final Del cierre de la trama importante Después del lanzamiento del 8 El juego ha sufrido Una especie de reinicio Luego reiniciaron Dejaron ya Por terminado Lo que era la saga De Eitan Entonces ya eso se acabó Supuestamente con el DLC De la hija cerró eso Y ahora Resident Evil 9 Venía a ser Se nota que lo resetearon Porque Se habla que llegaría En 2025 2026 Entonces que Hubo cambios De este videojuego Pero ya veremos Como termina la cosa Con el director De Resident Evil 7 Que ahora tomara el mando De Resident Evil 9 Seguimos Y es que los usuarios De Playstation Tendrán que pagar Aunque sea centavos Por descargar The First Descendant Y es que Sony tiene una política De los juegos Free to play Pagar No se porque No pasa en Nintendo No pasa en Steam No pasa en Xbox Pero ellos te ponen Como pagar Es poco Es una miseria Si pero tienes que pagar Que política es Que tiene Sony No entiendo la típica Política de Sony Pero bueno Esa es su tienda Esa es su regla No estamos hablando Que es mucho dinero Que vas a quedar pobre Pero hay que pagarle Algo a Sony Sony Según Yo vi la noticia Pero era El adid Y que por las políticas Que ellos lo toman Esto como No se necesario Para X cosa Pero te cobran Mucho poco Te cobran Mientras que Las demás No te cobran Seguimos Y es que El desarrollador De Concord Confirma Los requisitos Obligatorios De Playstation Network Para los usuarios De PC Y también los usuarios De Playstation 5 Más de 177 países Te lo van a agradecer Gracias Sony Mucha gente Mucha gente No podrá jugar Ni le interesará Jugar este juego Que viéndolos adelante Viendo el gameplay Que se pudo ver Prácticamente es como Un Destiny Ligado con Overwatch Pero con un toque Copia Y walk A la vez Entonces que Bueno A mi no me interesa Nunca me llamó la atención Este juego Y me vale Vergara Realmente Si no lo llego A jugar Y tampoco Pagaría 40 dólares Por este juego Le deseo suerte El que vaya a pagar 40 dólares Por Concord La verdad Con 40 dólares Se pueden comprar Muchos juegos En paquete Y mucha cosa Y mucha oferta Pero bueno Le deseamos suerte A Sony La va a necesitar Continuamos Y es que Continúan los rumores De la compatibilidad Con versiones anteriores De Playstation 3 Atrapan a Steam Mientras que Mark Cerny Presenta la patente De Sony Esto lo que quiere decir Es que Mark Cerny Tiene una patente Y todo indica Que al parecer No se sabe Si terminará Para Playstation 5 O comenzará Para Playstation 6 Ya videojuegos Retrocompatibles De la Playstation 3 La pregunta Será Como será Será Vía Xbox O vía Nintendo Porque antes Por ejemplo La de Nintendo Había una consola Bueno una tienda virtual Y podías comprar Los juegos Nintendo La eliminó Y obliga A la gente A pagar Nintendo Online Xbox te da La opción Bueno de comprarlo En su tienda Y si es físico De poder jugarlo ¿Por qué optaría Sony? Yo creo que Sony se irá Y le conviene Más aumentar Los usuarios De Playstation Plus Premium Y va a obligar A la gente Que bueno Si tú quieres jugar Estos juegos clásicos Vas a tener Que pagar Una suscripción De Playstation Plus Premium Que es algo Que hace Nintendo Que lo veo bajo En vez de Utilizar una vez más La consola virtual La tienda virtual Mejor págame Y sigue pagándome Y sigue pagándome El Nintendo Online Seguimos Y es que la prensa Parece que ya Odia Lo que es Amazon Fighter TV Porque ya llegará Game Pass Y ahora dice Olvídate De los Fighters Stick Y Chromecast Xiaomi Tiene una Alternativa Mucho más barata Y con 4K Bueno ¿De qué día Es la noticia? Del día De ayer O hoy todavía Dependiendo la gente Cuando ve el video Y ya No Olvídate de todo eso Lo que Está con Game Pass No sé Puede ser Con incidencia Puede ser Pero Xbox Hace días Acaba de publicar La colaboración Con Amazon Con su dispositivo Y ahora sale Sony Consola Diciendo Olvídate de eso Como pasó con Nintendo También Olvídate de Nintendo La nueva Asus La prensa Siempre es así De patética Pero bueno Parece que ahora Ya no 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 Consuma eso ¿Para qué tú quieres Fighter TV Amazon Fighter TV O Chromecast Olvídate de eso Ahora Tenemos a Xiaomi Con un nuevo dispositivo Tiene algo de veneno También la noticia Por lo de La asociación Con Amazon Y Xbox Seguimos Y es que PlayStation Stars Ha estado fuera Durante unos 25 días Luego que la gente Empezó a cambiar Juegos Empezó Sony A darse cuenta Que Que la gente Estaba teniendo Juegos gratis Aunque consumía Dijeron Bueno Esto hay que pararlo Pérate Pérate Páralo Páralo Buscando la manera Seguro de bajar Los puntos Para que sea Ultra mega difícil Pero bueno Pues bien Desde el ataque De PlayStation Network Aquella vez En 2011 No sucedía esto Que un servicio Durara tanto fuera Como lo es PlayStation Stars Ya Lo que son Sony Los puntos La recompensa De Sony Se eliminara En diciembre Y bueno Van 25 días Y todavía Nada señores Parece que Sony Va a dejar Que se muera PlayStation Stars O cuando lo va A implementar De nuevo Porque parece Que le hicieron Un hoyo Tan fuerte Que ha terminado De bueno Decir que tiene Problema Y eso Porque parece Que le canjearon Muchos juegos Que no compró La gente Con esto De la recompensa De PlayStation Stars Continuamos Y es que Digital Foundry Arroja luz Sobre por qué PlayStation 5 A menudo Según Digital Foundry Supera Xbox Series X Siendo más potente Según ellos Lo que le dijo Varios desarrolladores El copilador De sombreados Es más rápido Y las optimizaciones De la API Todo el mundo Sabe que la mayoría De juegos Que se han visto Superior en PlayStation Son juegos De pasada generación Que utilizan API atrasada Por eso Ellos mismos En Digital Foundry Dicen claramente Que se debe A las optimizaciones De la API Porque es la misma De Play 4 Y se le complica Menos a ellos Ahora los juegos Más exigentes Como Real Engine 5 Los juegos ya Con mejores gráficos Que requieren Más potencia Donde corre mejor Donde realmente Tiene la ventaja La tiene Xbox Y hemos visto Los últimos juegos Ahora si tú te vas En juegos intergeneracionales Que lo hemos hablado En este canal Sony tiene la ventaja Por lo mismo Que ya he dicho yo Porque Sony Y muchas desarrolladoras Siguen optando Por API vieja Ahora si llega Una Playstation 5 Y se puede aprovechar Más la RDNA Ata 3 Y va a tener Eso le favorece A Xbox Porque empezarán A utilizar nuevas API Pero todo se resume En juegos antiguos Juegos intergeneracionales Como Sony tiene API actualizada De Play 4 A Play 5 Y la de Xbox Son API nueva Que muchos motores Todavía ni siquiera Se han actualizado Por eso vemos Lo que vemos Pero luego vemos Videojuegos Como Hellblade 2 Videojuegos Videojuegos como Fable Como Perfer Dark Entre otros Donde claramente Son el referente gráfico Fin de la discusión Digital Foundry Va a decir Lo que le conviene Pero hablando De juegos Next Gen De verdad Quien es que Esta dando el paso Quien esta demostrando Que es la nueva generación Mientras otros Se están agarrando De decir Que se van a centrar Solamente en narrativa Y la jugabilidad Que ya lo gráfico Pasó a un segundo Tercer plano No fue Xbox Que lo dijo Pero bueno Ya hay mucho Agarrándose de aquí Esto Estamos cansados De decirlo De decirlo Ya en el canal Se debe a las API Pero mientras Las desarrolladoras Vayan actualizando Motor y todo eso Claramente se verá La diferencia En juegos Que son Next Gen De verdad Y ya para cerrar Lo quiero dejar Con este video De VR De Stellar Blade Una persona Ha creado A Ivy Como si fuera real Y la puede tocar Bueno Miren Lo que se puede lograr Con esto De las VR Le toca el pelo La toca Le da nalgada Y bueno Interesantísimo Esto Para que usted vea A lo que llega La gente Dijo Yo haré A Ivy Lo más real Que pueda Entonces Ahí está Señores Miren Lo que Ha creado Esta persona Interesante Lo de esta VR Y bueno Parece que puede cumplir Parte de su fantasía Con este personaje Muchos la tendrán Pero él Lo llevó Al siguiente nivel Cuidadito Con los gansos Y todo eso Señores Muchas gracias Hasta la próxima Bye A todos Chau 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 Chau